En esta tarde hemos unido esfuerzos, promociones Milen, ya lo conocen de Pepe Durán y Producciones Hernández, que estoy encabezando, y que una de las intenciones de hacer más box es porque la gente quedó muy satisfecha en la pasada función de feria y que deseábamos que esto tenga mayor continuidad, tanto para la afición como para los boxeadores. Así que hemos hecho una función exprés, así lo podemos denominar, una función muy rápida. Teníamos planteado el denominado que fuera la gran revancha por el sabor que generó en la pelea entre el Chocolatito Marín contra el boxeador de Producciones Milenium, el Mueca Solís, pero ya tenía pactado un compromiso de San Cristóbal, el Chocolatito Marín, intentamos invitarlo, intentamos hacer una negociación con el promotor de San Cristóbal, no se logró, pero entonces seguimos obviamente utilizando los servicios de Luis Emilio Casolís, pero ahora con una nueva dinámica, con un boxeador que hoy por hoy es de lo mejor en el ámbito internacional, el mejor boxeador de su peso en toda la nación, lo catalogan así por parte del CMD y por supuesto va a ser un lujo tener a Isaac el Pitul Cruz que es nuestra batalla estelar. En el sureste no hay boxeador que le pueda hacer frente, esto lo podemos corroborar porque investigamos, preguntamos con conocedores, con entrenadores y solo tuvimos que recurrir a Guatemala. Un tipo de experiencia, un tipo que ha recorrido grandes arenas y bueno pues Javier Michín es el que ha aceptado el reto para enfrentar a Isaac el Pitul Cruz en Comitán de 2016. Nuestra batalla estelar, Pepe Durán es quien está manejando esta pelea, quien maneja Isaac el Pitul y que obviamente ha subido grandemente los bonos del Pitul Cruz y que lo vamos a tener en Comitán, así como pasó aquí porque como salió en televisión, pues hoy nos va a ver la oportunidad que el sábado 14 no tengamos en Comitán en la pelea estelar. Pepe, le cedemos la palabra y bien, Pepe, gracias por cedernos a estos boxeadores que son de verdad hoy solicitados de todo el mundo. Pues aquí me da un gran honor traer a Isaac Cruz ya que yo tengo un convenio con Manny Pacquiao Promotion para manejar este boxeador. Este boxeador es la única ocasión que va a pelear en México, que va a ser aquí en Comitán y de ahí se va a pelear sobre los Estados Unidos por la empresa de Manny Pacquiao Promotion. Pues ahorita haciendo la pelea con Pichín y Puentes, ya que el Pichín y Puentes acaba de presentar muy ciertos aprietos al Pichín Cruz, ¿de acuerdo? Que tiene mucha experiencia en los Estados Unidos, le acaba de encargar a un gringo, a un buen boxeador de Los Ángeles en Tuxa de Tierra y pues el Pichín para mí es ahorita el que puede enfrentar a Isaac. Ahora con el Isidro Todolá, pues Isidro Todolá ha peleado solo en Canadá, ha peleado en tierras extranjeras y pues es la mejor opción para poder enfrentar muy católicos. Es un evento exprés y queremos ser accesibles por todo el mundo, así como ustedes también nos han apoyado mucho y poder trabajar de la mano con la apariencia con ustedes para poder hacer un evento de real magnitud y esperemos que este evento, que es un buen evento exprés, sea un lleno y que sea de satisfacción de la agencia ya que tenemos buena iluminación, buen sonido y agarramos un espectáculo en este evento. Tenemos la pelea de exhibición que va a dar el Pollo López antes de irse a África, va a cerrar su preparación en la función del próximo sábado, entonces va a ser la pelea que va a abrir, porque es la pelea de exhibición en la que va a abrir para la función del próximo sábado. A ver para que me presenten los demás de cartelera, David. Gracias. Bueno, dentro de la superespecial Acerraón, lo pueden tener ahí, estará el Pantelita Álvarez contra Chango Palacios. Estos jóvenes son prospectos del Estado, ellos vienen de la capital del Estado. La fusión en reapertura del box para el poliseo allá de Tuxla se cayó por enfermedad, por algunas situaciones propias de los bolsadores, pero estos dos peleados los envía Palacios, el entrenador de Tuxla, que están muy bien rankeados, estos jovencitos son ya de olimpiado, así que viene Pantelita Álvarez para enfrentar al Chango Palacios a 6 rounds. Estará también la preliminar especial a 4 rounds, el Pestañita Jiménez contra David López, el Pestañita Jiménez viene de Oco 5 contra el David López de Comitán. Y el Surto, la preliminar a 4 rounds, Surto Álvarez contra León Olmedo, también vienen de la capital del Estado, vienen con el manager Ruiz Palacios. Son dos peleas que estaban ya pactadas para la capital, pero al caerse esa función nos los envían de muy, de verdad, de muy buenas hechuras estos boxeadores. Son jóvenes prospectos que vienen a llenar nuestra cartelera, además de la posibilidad de una pelea más. Estamos todavía pactando en estas últimas horas una pelea más con boxeadores de Oscar Vito, lo conocen en el Comitán contra el boxeo Canito de Oco 5. Se está pactando a 6 rounds también esta otra contienda. Les seguimos definiendo en el transcurso de los días quién es la siguiente pelea. Pero quiero recalcar mucho en la pelea de exhibición del Pollo López. Recordemos que Pollo López ha enarbolado el boxeo del Comitán, el boxeo Chiapaneco, y hoy pues va a buscar un campeonato más mundial, esto en tierra sudafricana. Se enfrenta obviamente con todo el tránsito, con todo el viaje, con toda la política que genera un viaje tan largo hasta Sudáfrica, y pues tenerlo en Comitán como despedida para que demuestre cómo está entrenando, cómo está fortalecido, cómo ha mejorado después de su viaje por Italia. Ahora lo vamos a mandar prácticamente a Sudáfrica en la búsqueda de un campeonato. Ya lo podemos tener como un veterano de los cuadriláteros, y pues deseamos que haya éxito porque si logra el campeonato, ¿por qué no soñar que a la postre tengamos una defensa de un campeonato del mundo internacional? Así es que lanzamos buenas vibras, por eso queremos apoyar mucho al Pollo López. Alguien nos decía, ¿por qué otra vez el Pollo? No es dentro del cartel, de hecho posiblemente salga con carentas, posiblemente nada más salga a tres rounds, pero la intención es que acuerdemos a un deportista que ha enamorado el deporte de Comitán, el de Chiapas y de México. Así es que es parte, por eso estamos incluyendo al Pollo López en esta cartelera. ¿Alguno que te haga una pregunta? ¿En dónde será el evento, costo de los boletos, la entrada y el acceso? El cartel está programado para el sábado 14 de septiembre, Palenque de Gallos, de la estación de la feria. En Nueva Genta tomamos en cuenta que no hay un mejor lugar en el Tampara, una función de box. Por lo que todos ustedes saben, contaremos por supuesto por la seguridad de la Policía Municipal, tránsito y prioridad, protección civil, estas gestiones, gracias también a la Dirección del Deporte Municipal, el licenciado Daniel Canté, que nos ha apoyado enormemente para la realización de esta función. Repito, es express, prácticamente en 15 días se está formulando una función de esta calidad. ¿Los precios, David? De los precios, estamos manejando los mismos tres precios que se han manejado, en gravas, 100 pesos, en preferente 200 y VIP 250. Prácticamente son precios que consideramos, módicos ha subido un poco, digamos, de la función de feria, pero consideramos que hoy tenemos la desventaja que, pues, no hay tanto movimiento de feria, así que tuvimos que incrementar un poquito los precios, pero seguimos siendo módicos todavía para una función, repito, paralela exacta, que el People Plus, que ya no lo vamos a tener en México, se va compatiado y solo en Estados Unidos ya todo genera a dólares. En cuanto al dato sabor de boca que dejó la función anterior, se prevé que haya, pues, función de revancha, se puede llamar, entre la primera estrada que hubo la función pasada, ya que la gente quedó muy emocionada, muy motivada, al ver un buen espectáculo de calidad sobre todo, que los jóvenes entregaron de principio a fin, y pues, creo que la estrada dejó mucho que decir, sobre todo, para nuestro público que estuvo presente en esa noche, presenciando esa función de revancha. Gracias, Patito. Pues, por ende, nos acercamos con Pepe, con Promociones Milenio, porque, ustedes saben, maneja a Luis, el buen casolís, es un boxeador, es un boxeador que lo están pidiendo en Europa, que lo están pidiendo en otros países, y esta era la intención de hacer la revancha. Repito, no se dio, por un compromiso que tenía el Chocolatito Marín, en San Cristóbal, no pudimos bajarlo a Comitán, por las fechas, por el compromiso que ya tenía, pero ya hemos platicado con Pepe, hemos platicado con el manager del Chocolatito, y lo vamos a tener. Es una promesa que estamos haciendo para el público de tenerlo en próximas fechas, porque queremos, de nuevo, Mueca Solís, que está muy deseoso de demostrarle por hoy que tiene mucha más energía, mucho más poder, y el Chocolatito Marín que se está preparando porque su intención es figurar en el ámbito internacional, el que viene de Guatemala, y buscar, pues, también que lo contraten, que lo lleven, que lo manejen en otros países. Así es que, está la tinta todavía la revancha de la función pasada. Podemos adelantar que tenemos ya un 60-70% para asegurarles que va a haber revancha entre el Chocolatito y el Mueca Solís. Aquí nos puede decir también de Pepe Durán que esperamos, obviamente no se suban mucho los costos porque sabemos que Luis, el Mueca Solís, ya va a viajar próximamente el extranjero. Pues, es un extremadamente punto. De hecho, a mí me da mucha satisfacción de poder tener muchos museores que tienen un gran éxito de extranjero, de televisión. Por ejemplo, lo que yo he visitado en mi empresa, la bonita Fernández, por ejemplo, ha estado en una gran exhibición en Televisa, el John Cepeda, que ya lo trajimos de Fumita, trajimos a Berchel, y la unidad de estrellas que han estado ahorita en el gran éxito en Televisa, del extranjero y el extranjero en Televisa, que va a tener el próximo título de México. Y pues, para mí es una gran satisfacción de la bonita. Pepe, sabemos que este deporte es de apreciación, David lo sabemos, convenio de la prensa. Pero, ¿cuántos boxeados manejas actualmente, Pepe? ¿Quiénes son? ¿Y cómo viste la última pelea del Muecas? O sea, en relación de que mucha gente, como decía mi compañero Paco Cruz, quedó con ese sabor de boca al enfrentarse con el chocolatito y que vimos una pelea muy buena, que por cierto, bueno, pues fue dividida, pero te digo, es de apreciación para los jueces y para la gente que estuvo presente. Pero, ¿cómo viste San Muecas la última pelea para ti como promotor? ¿Y cuántos boxeadores manejas actualmente? Te soy sincero, la última pelea yo no estuve presente, yo no vi la pelea. ¿Ni en video no lo viste? No, no lo viste, completo, porque al final de cuentas yo no sabía dónde estaba la... Tenía mis compromisos también, sinceramente. En los cuales sí los he visto, los videos, pero no completo. Pero vi una pelea que sí estuvo dura. Es la segunda vez que te enfrentaron, ya te van enfrentando dos veces. Y, este, pues es una pelea que el chocolatito viene de ganar a La Jolla Herrera, un boxeador que está con nosotros, y él le ganó en San Cristóbal, San Cristóbal. Le ganó en San Cristóbal, y el chocolatito viene mucho en ascenso. Yo estaba en contra de que el chocolatito peleara en San Cristóbal, porque él es un peleador peso welter y va a pelear en peso medio. Va a pelear con un peso medio de los machos y al final de cuentas, pues es una gran desventaja para el peleador. Entonces, como que yo te pusiera un peso mosca con el mamel, el pollo López, es mucha la diferencia. Pues ahorita quisimos negociar y no pudimos hacer un gran logro, porque ya ves que aquí en Chiapas hace pesos medio, y el que más acercaba era el chocolatito, entonces fue que filmó. Hició un convenio económico y, pues, por eso se fue para allá. Yo manejo en total a diez boxeadores ahorita, en los cuales está, tenemos a Mario de Pollo López, tenemos a Diego Fabián, el Pato Eligio de Monterrey, tenemos a Yaqui Calvo de la Ciudad de México, tenemos a San Luis de Luis Bull, tenemos al Buenca Solís, tenemos a Otomiel Ortiz, al Charrito, tenemos un millón de negociadores, en los cuales es una satisfacción que aquí, con la asociación con un empresario de Chile, tenemos al Charro apoyándolo, y, sinceramente, pues imagínate, coronar un campeón internacional del CNB, ir a ganarle a uno de ellos, ir a ganarle a un peleador de casa del mocillo, un gran manager, como el que trae Ibai Estrada, que trae Belcher, ganándole en casa y noqueando, para mí es una gran situación que Charro, es emergente, ayer se haya coronado un campeón internacional del CNB, y, pues, ahorita la empresa ha subido mucho el rating, y, pues, ahorita estamos luchando para poder tener una transmisión de televisión, aunque sea una vez al mes, una vez cada vez, ya que las promociones del pueblo de Televisa ya se va a desviar la Televisa, entonces queremos ahí pelear para poder tener esas transmisiones en el programa, como la hace tanto de compartirlo. Gracias. Víctor, ¿querías decir algo? Sí, sí. Quiero preguntarles cuantas peleas, cuantas peleas van a ser, y también, este, la, una pelea pasada, este, se trata de ir mejorando el serenco, imagino que se trata de ir mejorando el serenco, y, escuché muchos comentarios acerca de los baños, que, por ejemplo, las damas entraron en el último año, los caballeros, les digo, o sea, ya las últimas tareas ya todo, en el último baño, y las señoras que nos apacenaban ahí, ¿se puede mejorar esa parte? Sí, sí, sí. Sí, Víctor, gracias, este, pues, todo, todo realmente lo estamos trabajando para que mejore. Principalmente en la situación del baño, tiene razón, dos o tres personas se acercaron, una, digamos, una pequeña confusión, por la cercanía de los dos baños. Uno que estaba integrándose a los famosos vestidores, en el baño de las mujeres, y el que da la puerta precisamente al ruedo, era el de los caballeros. Pero la afluencia de la gente no alcanza los baños en el palenque. Se han solicitado los baños al propio ayuntamiento. Recordemos que son baños particulares, son baños que se tienen que rentar. Entonces estamos trabajando en eso, intentando que tengan mejores condiciones. En un corto plazo, para que tengamos ese tipo de sanitarios suficientes para la gente que acude a cualquier evento, no solo del box o la lucha que están haciendo para las propias funciones de pelea de gallos, o eventos masivos que se hacen en ese lugar. Ojalá, yo espero que el Ayuntamiento también tome cartas en el asunto con las peticiones, por lo pronto pensamos en los baños móviles que se utilizan en los conciertos. Yo ya les presento un imágenes donde tenemos a Isaac Cruz como el número uno del país. Ahí está la página. Este es el record del boxeador. Ahí tiene que ser el número uno del país y el 38 del mundo. Tenemos un boxeador que va a ser perfecto, va a ser campeón del mundo, porque es un boxeador muy fuerte. Es un boxeador más completo de los que hemos tenido acá. Y necesita conquistar más a mí con una gran satisfacción de ver a los peleadores. La meta que tenemos, que tengo yo ahorita con David, es poder hacer un evento grande en noviembre. Siempre con tiempo. Y pues ahorita hicimos un evento express por los compromisos que tenemos con boxeadores. Hay muchos boxeadores que no tienen trabajo muy bueno. Otoniel Ortiz, puede que también lo podamos poner en el programa. Otoniel es un mosca muy fuerte ahorita que le ha pegado a todo el mundo. Se ha ganado. Se ha ganado. Se ha ganado. Se ha ganado. Se ha ganado ahorita. Ahorita, pues queremos trabajar de la mano de la prensa, porque sin la prensa no somos nada. Y pues algunas cosas que nos sirvan para mejorar, que nos digan una vez, para poder llevarlo a cabo el día del evento. Y poder mejorar y hacer mejor servicio a todos. En caso de lluvia, no se suspende la fusión. Te digo porque está techado, ¿verdad? Pero acabamos de ver un evento católico, donde el agua llegó hasta las rodillas de la gente. Estuvieron sacando agua. Se suspendió el evento, precisamente. Entonces, para que la gente que piensa asistir al box, se le garantice eso, ¿no? Sí, vamos a mantener el cartel. En la situación del inmueble, ya lo conocen, el desagüe está justo en el centro. Si logramos o si por circunstancias se tapa ese desagüe, que es insuficiente, obviamente el agua tiende a subir. Realmente no tiene las condiciones óptimas ese inmueble, pero en Comitán no tenemos otro inmueble. Realmente no hay un lugar donde se puede hacer un evento por todas las condiciones. Por el ring, por el maxi cuadro, por la música, por la acústica, no hay un lugar. Así es que ya hemos previsto. Esperamos, no llueva. Como llovió en ese evento que tú mencionas, esa tarde llovió muy fuerte. Creo que de las tardes que llovió más fuerte. Nosotros tenemos la actividad de que no llova tan fuerte. En la función de feria nos llovió en la tarde. Pero para las cinco o siete de la tarde de Protección Civil, la poca agua que se había apuntado la desasolvó de manera casi inmediata. Tenemos nuevamente el apoyo de Protección Civil. Están ellos al pendiente para cualquier contingencia. En esto nos vamos a escatimar, así como en tránsito y veridad, así como en la Policía Municipal. ¿Alguna otra pregunta? ¿La venta de los monedos? A partir de hoy, sale a la venta en lugares acostumbrados. Están establecidos. Estamos nada más negociando con dos o tres puntos más. Que sería, obviamente, Nava Sport. Aquí es el de este Nava. Y la rutina que es el Estado de Villa. Son puntos que hemos tenido. Y obviamente, vamos a ver la opción de entrega a domicilio. Esperamos que la gente, si está interesada, vamos a dejarle los teléfonos para que se ponga el contacto y hacer una dinámica para entregarle sus boletos. Mucha gente, lo vemos desde otras funciones, mucha gente que ya es aficionada al Vox, pues se dirigen principalmente con los promotores. En este caso, con B.P. Durán, se han dividido conmigo, para que de manera personal les hagamos entrega de sus boletos. Y claro, ustedes son el mejor medio. Ustedes son el mejor enlace con la gente, con el público. Así es que estaremos muy pendiente. En taquilla tendremos venta de boletos desde temprano, con la diferencia de 50 pesos más en todas las localidades. Si no hay preguntas, pues agradezco de verdad su atención. Esperamos contar con todos ustedes. Gracias. Gracias.